Por publicar mensajes incendiarios contra las protestas por el asesinato de George Floyd, Twitter podría eliminar la cuenta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El director de estrategia sobre políticas públicas de Twitter, Nick Pickles, dijo que la plataforma somete las publicaciones de Trump al mismo procedimiento que a todas las figuras públicas. El pasado viernes, la plataforma advertiría sobre uno de los tuits de Trump, ya que violaba las reglas de Twitter sobre glorificar la violencia. Esto porque en una de sus publicaciones el presidente comentó, cuando comenzó el saqueo de comercios, comenzaron los disparos. La cuenta del presidente de Estados Unidos es una de las 10 más populares en Twitter, con 81.7 millones de seguidores. Por su parte, la red social Snapchat anunció que ya no promocionará los mensajes de Trump en su plataforma.